qué tal espero que estén súper bien y bienvenidos a otro vídeo más para mi canal pero antes de empezar quiero dar un cordial saludo a señor blanco y efren santamaría gracias por sus comentarios y saludos y hoy te traigo información del nuevo teléfono de samsung que es flexible pero antes de empezar te invito a que te suscribas a mi canal para más contenido como esto y nos regales un like para apoyar al canal gracias la era de los móviles flexibles acaba de empezar samsung presentó su nuevo dispositivo con estas características y aunque no fue el típico anuncio donde se dan todos los detalles del producto como hizo anteriormente con el galaxy s 9 o el note 9 se mostró un pequeño vídeo y el prototipo de la mano del ejecutivo de la compañía subcoreana pero no se enseñó de cerca y quedó mucha información sin saber de hecho aún no se conoce el nombre del último modelo de samsung pero los rumores sugieren que se podría llamar galaxy x o galaxy f el dispositivo es similar a una tablet que se cierra hacia adentro como un libro y que por lo tanto cuando está abierto tiene unas medidas de 7.3 pulgadas pero cuando se cierra la pantalla se reduce a 4.5 pulgadas una de las ventajas principales de un teléfono flexible es que se puede duplicar el espacio de la pantalla esto ofrece una superficie de visualización amplia y también brinda nuevas formas de usar el dispositivo por ejemplo la pantalla plegable de samsung permitirá realizar múltiples tareas en tres áreas a la vez en caso de que se pliegue el teléfono la aplicación que esté en uso se transferirá de forma automática a la pantalla que esté en funcionamiento la pantalla creada por samsung para este dispositivo se ha hecho a partir de la tecnología flex infinity que usa un nuevo adhesivo desarrollado por la compañía subcoreana que lamina las capas de la pantalla para que puedan flexionarse y doblarse miles de veces esto ha obligado a samsung a hacer la pantalla infinity flex más delgada que cualquier otra pantalla móvil la pantalla flexible del nuevo dispositivo de samsung permitirá realizar múltiples tareas en tres áreas a la vez en cuanto a la fecha de salida al mercado la compañía subcoreana ha dicho que en los próximos meses comenzará la producción en masa del dispositivo y que espera que se pueda sacar a la probable que a lo largo del año que viene se organice un nuevo evento donde se den más detalles del móvil samsung no dio detalles sobre el precio del teléfono pero lo que es seguro es que es caro el flex pay el dispositivo flexible de royale cuesta entre los 1318 y 1469 dólares y dando que el galaxy note 9 de samsung no baja los mil dólares es justo suponer que el teléfono flexible podría comenzar fácilmente entre los 1500 dólares samsung espera que la batería de su teléfono flexible dure tanto como los teléfonos inteligentes actuales a pesar que hay más pantalla activa y por lo tanto se consuma más de energía una batería que por otra parte aún no se sabe dónde se situará lo que está claro es que a diferencia de la pantalla no se doblará por lo que es probable que esté situado en uno de los lados el sistema operativo será androide pero hay más samsung anuncia que el teléfono flexible y los teléfonos futuros se ejecutarán en una versión rediseñada de un software de samsung llamado one ui al mostrar un modelo de prototipo samsung aún no ha desvelado el diseño final del producto pero éste tenía los bordes de 90 grados y bíceles gruesos en cuanto a los materiales es posible que el teléfono flexible tenga al menos una pantalla de plástico samsung sugirió durante una sección para desarrolladores que la pantalla exterior podría tener un material diferente a la de la pantalla interior la pantalla de 4.5 pulgadas podría hacerse con gorilla glass mientras que la de 7.3 pulgadas podría ser de plástico la empresa tecnológica sin embargo no ha dado más detalles si quieres que te salude en el próximo vídeo no olvides dejar tus comentarios y si te gustó el vídeo no olvides dejarme un like suscríbete y no olvides compartir esto con tus amigos para seguir creciendo en esta pequeña comunidad y nos vemos en el próximo vídeo